Hoy tenemos tráiler, vamos a hablar de Age of Empires 4. Obviamente, papus. Está ahí disponible mi estimado Mati Herrera. Pero mientras se prepara todo, creo que todos acá lo hemos jugado, claramente. Una espera muy larga. Ahí estaba viendo cuándo fue que salió el primer Age of Empires. Que bueno, o sea, ya estaba para el sistema de... En los 90 salió, ¿no? Sí, Windows 3.1. No, mira, no me dice la fecha acá. ¿3.1? ¡Dame! No, 97, ahí está. Ah, Windows 95, perdón. Ah, Windows 95. Sí, sí, sí. No, pero lo he visto en 3.2 correr. Lo he visto en un 3.2. ¿De manera buena o de manera mala? Sí, no, de alguna manera media nerd, ¿viste? Como estos que agarran y hacen correr, qué sé yo, el Doom en una calculadora. Pero bueno, igual del 3 al 4 pasaron varios años. O sea, el 3, acá estoy buscando la fecha, 1850, no, eso no. Eh, 2005. Ah, verdad. Decía, no, los años, sí. 1421 y 1850 son las fechas de las eras. Las épocas. Claro. Y acá hay un Official Gameplay Trader que hemos conseguido para ustedes, estimados. Se lo está reproduciendo ahora. Por favor, a disfrutarlo. Wow. No pensé de Borijing con el águila. Ah, tiene una re pinta a Age of Empires 2. Sí. Bueno, siendo principalmente que vuelve a la época de Age of Empires 2. Claro. 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 Son un poco caricaturiscos los gráficos. Wow. Sí, 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 sí. No. ¿Cómo se destruyó esa torre, amigo? Por ahí eso es algo que no me copa tanto, el hecho de que sea tan de caricatura. Sí. La física es increíble. Sí, o sea, ¿con qué lo comparo? Lo comparo quizá con la saga de los juegos ROM, Total War, Shogun, Total War, Warhammer 50.000, que si bien son juegos parecidos a esto, un RTS, por ahí tiene gráficos más reales. Y incluso el 2, el Age of Empires 3 estaba muy bueno, tenía muy buen diseño de eso. Esto parece más caricaturesco. Se me hace algo parecido a lo que pasó entre el Red Aller, el Coman and Conquer, el 2 y el Red Aller 3. Del Red Aller 2 al Red Aller 3 hubo como un cambio así que se hizo medio... ¿En qué línea temporal? Medio formato cómic y te estoy hablando el Red Aller 3 debe haber sido de 2008, por ahí. Red Aller 3 no era la línea... En realidad no era línea temporal, no porque se basa en líneas temporales. Sí. Eran sagas, ¿puede ser? Sí, el Coman and Conquer. No, no, porque tenés... Claro. Ah, la línea argumental. El juego se llama Coman and Conquer y tenés el Red Aller, el Tiberian Sun... Sí, y otro más era, eran tres. Y el Renegade, que era un FPS. El Renegade, sí. Que uno hablaba de cuando Einstein volvía en el tiempo, pero en vez de matar a Hitler... Ah, sí, mataba a Hitler... Matan a... No, vuelven al pasado y matan a Einstein. Matan a Einstein. Entonces Einstein no crea la bomba atómica y al no crearse la bomba atómica, Japón se levanta como imperio. ¿No era Rusia? No, Japón, porque si bombardean Japón y Japón se rinde. No, no, pero en Rusia no era el personaje principal porque también hay una... No, 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 mientras peleaba Estados Unidos y Rusia, se levanta Japón. Ah, está, está. Entonces ahí quedaban tres. Claro, o sea que Alemania no pudo participar de la guerra. En su lugar fue Rusia. Sí, 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 sí. Guau, la saga de Command & Conker fue buenísima. Sí, pero bueno, nos estamos yendo del tema principal que es el Command, el Age of Empires 4. La verdad que está buenísimo, me encantó. O sea, fueron casi cinco años de espera desde el 3. No, desde que lo anunciaron, que lo anunciaron en 2017, 2016. 2017, sí, 2017. Yo estoy viendo un video que es un poquito más largo y no, está muy bueno. Impresionante. La verdad que el gameplay a mí, no sé qué esperar. Porque yo estoy, bueno, me habré criado bastante con el Age of Empires 2 y por lo menos ahora, el golpeteo de los aldeanos lo creo bastante. Claro. Claro, porque antes era golpear en el piso. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y yo algo que comentaba cuando estaba en la otra oficina viendo el trailer, es que destaco mucho la interfaz. Sí, ahora no están. Es muy minimalista, no tan invasiva. Ah, no la vi la interfaz. No, no, la interfaz es un... Ahí se ve el mapita a un costado, a la derecha. Ah, ahí está, ahí está. Es como muy minimalista. Ah, está bueno, está bueno. Eso me gusta. Claro, no tiene el marco como tenía el otro. Exactamente. Ahí está, sí. Prácticamente te ocupaba toda la parte inferior de la pantalla. Claro, 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 claro. Está bueno eso. Sí. Ahí lo estoy viendo bien. Sí, la verdad es que por lo menos arriba te tira las misiones, abajo a la derecha el radar. Sí, pero es verdad, como dice él, está todo más, o sea... Más concentrado. Sí. Exactamente. Bien tocado, bien hecho, bien estético. Queda, no es tan invasivo. Ah, ahí la estoy viendo, mirá. Sí, 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 sí. El 3, ¿vos lo llegaste a jugar? Sí, sí, yo sí. El 3 se había puesto medio, o sea, había como cambiado en parte la forma, la modalidad de juego. Sí, sí, sí. Como que vos tenías que ir conquistando ciudades y subías de nivel, y si subías de nivel, ahí recién podías hacer determinado tipo de cosas. Y yo creo que eso limitó mucho la jugabilidad a que vos tenías que hacer un rusher. O sea, tenías que largarte y arrancar. O sea, no como que podés jugar a la espera o a la defensa. No, 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 no. En esos empires lo que menos jugaba es la espera. Claro, tenías que mandarte. Y eso por ahí obligaba a mandarse a gente que no está acostumbrada a jugar así. Yo. Sí, yo tampoco. Y por ahí no fue tan friendly en la interfaz en eso. Y por eso no tuvo tanto impacto como tuvo el 2. Que el 2 hoy día se sigue jugando. Incluso después del HD y de la... Salió el remaster HD y el Definitive Edition con una campaña nueva que es la de los chinos. ¿Cierto? La de los chinos. No, la de los chinos ya estábamos. O la de los mongoles. ¿Mongoles también? ¿Dos rajas no era? Sí, me parece que es de los chinos. El dragón chino o algo así se llama. Ah, me parece que sí entonces. Sí, sí. Pero... Oh, mierda. El agua. ¿Cómo se ve el agua? No lo puedo creer. No, sí, lo del agua ya se venía viendo. Es el único cambio que pude notar ahora. La niebla. Me gusta la escala que tiene. Me gusta que las murallas, si bien no tanto, pero están un poquito más a escala. Y que puedas tener soldados arriba de la muralla. Es increíble eso. No, no, no. Impresionante. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Yo dejaría 5 porque mi estrategia era colocar torres de arquería en toda la muralla. Claro. Pero después me terminaban rompiendo las torres de arquería. Y aparte está bueno que también todas las granjas de cada facción son diferentes. O sea, es como que le hicieron... Si bien las estructuras de cada uno eran diferentes, pero acá se notan más todavía. O sea, son muy diferentes. Claro, no solamente... No es que tiene la misma formita y está adornado a lo árabe o a lo español o a lo romano. No, son diferentes. Y serían los cultivos propios de cada civilización. Claro, sí, sí, sí. Exactamente. La verdad que es un buen detalle. Está buenísimo. Y aparte, por lo que se ve, tiene un control de unidad súper extenso. Porque estoy viendo acá que están haciendo como una escaramuza, pero de no sé, estoy contando como 50 de cada uno. Sí, sí, sí. Y la física de destrucción también. Las físicas están buenísimas. Sí, yo de todo lo que vi, lo único que comentaba Guille fue lo primero que notó. El tema de las estructuras, los gráficos más de caricatura. Sí. Pero después la verdad que no... No, lo demás está todo perfecto. Sí, yo lo único que... Bueno, por ahí se lo critico así ahora, pero después cuando sale, viste, tenés tanta emoción que vos decís, a lo que menos le prestás atención. ¿Y tenemos fecha de salida ya? No. No anunciaron fecha de salida. No, creo que no hay fecha de lanzamiento. Ah, mostraron ahí, hicieron un tease ahí, agarrate. Sí, igual para mí lo que me da más bronca es no haber avanzado. ¿Avanzado en qué? Avanzado en la civilización, en la época de civilización. Ah, que sea más de la edad moderna. Exacto, porque tenés el primero, que es de la edad de los griegos. La edad oscura. ¿La edad oscura no era el 2? ¿Cómo el 2? Ah, no, edad... No, empiezan Dark Ages, después empiezan el feudalismo. No, 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 yo me refiero a todas las salas de juegos. Ah, todas las salas de juegos, sí. Que sería la época de los griegos. Sí. Después la edad oscura, el 2. Claro. La edad de la historia de los conquistadores. Sí. Y por lo menos la 4, Primera o Segunda Guerra Mundial. Uy, ¿te imaginás eso? El tema que ya hay un referente de la Segunda Guerra Mundial en la estrategia. ¿Cuál? Comandos. Ah, Comandos. Sí, pero igual acordémonos que Comandos no es un RTS. ¿No es un RTS? No, es un juego totalmente diferente. Bueno, me parece que había una imagen que ya tendrá como unos 10 años, incluso más. También, me dio un problema por eso. Age of Empires 1, 2, 3, 4 y el 5. El 4 es como vos bien decís, basado en el siglo XX. Y el 5 era más futurista. Recuerdo una imagen. No sé si era oficial o era un fanmade. Y me parece que es un fanmade. Pero estoy hablando de una imagen antigua. Estamos hablando por ahí 2009, 2010. Igual una cosa que a lo mejor no sé si la sabían, recordando a los RTS. Sí. Hay uno que se llama Malvinas 2032. Malvinas 2032, buenísimo. Que es que la Argentina recupera las Islas Malvinas. Y estamos cerca. En una guerra. Es un juego del 99. Ahora justo recién lo busqué. 10.000 copias vendió. ¿10.000 copias? Sí. Nada mal. Nada mal. Para hacer un juego del 99. Pero también tenés el Empire Earth. Que sigue prácticamente la misma temática. Sí. Que el Azure for Empire. Pero no tuvo tanto éxito. No. Igual me gusta mucho más el Age a mí. Es como que ya quedó, viste. El ciber se dividía en dos. Era Counter y Age. Sí. Era eso. Sí. Por lo menos en mi época. El tema que el Empire Earth tenía la capacidad de avanzar por cada edad de la humanidad misma. Sí. Empezaba la edad de las cavernas. Más cosas que el Azure for Empire no tenía. Y avanzaba en una edad futurista. Eso para mí está muy bueno. Estaba bueno en eso. Bueno. Y después un juego que yo veía mucho en los cibers es el Starcraft. Ah. Bueno. El Starcraft. Sí. El Starcraft. Era súper jugado. El Starcraft fue el primer juego de RTS en jugarse torneo. Ajá. Exactamente. O sea. Creo que con el Starcraft arrancó el eSport. Justamente con el Starcraft arrancó. Sí. Ahora no se ve mucho, pero... Igual juegan. Juegan. Sí. El año pasado ganó una... Ganó una chica, una canadiense. Ajá. Le ganó dos coreanos. No. Impresionante. Esas últimas partidas. Vos ves la... O sea. Creo que fue la primera vez que vi transpirar a un coreano. Que le temblara la pera. ¿Ves temblar la pera? Mirá que hay que hacer temblar a un asiático. Terrible. Terrible. La piba esta es lo que juega. En sí. Usa siempre los Zergs. No, no. Increíble. Increíble como un partidazo. O sea. Jugaron cinco partidas porque era el mejor de tres. ¿Viste? Sí. Y... No, no. Impresionante. Siempre que se puede probar el Starcraft 2. Sí. El tema es que ver partidas de Starcraft por ahí es muy complicado. El que no lo conoce porque hay veces que... Es muy denso. Hay veces que no sabés qué están haciendo. Sí. Ves tantos cambios de pantalla, cambios de pantalla así tan rápido. Usan muchísimo macro, ¿viste? Usan ese mouse, el Naga, que tiene... Sí, 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 sí. ¿Cuántos? Sí, sí, sí. ¿Nueve botones? ¿12 botones? ¿Nueve, 12 botones? Sí, algo así. ¿Para qué? Una locura. Todo macro, todo macro. Bueno, obviamente, alguien que juegue a muchos FPS no le va a servir porque... No. Digamos que... Es hasta incómodo. Tenés hasta cuatro slots, creo. Claro, claro. Claro. No como el mouse que tengo yo, que tengo dos clics adicionales. Claro. Sí, qué bueno esto de Leish, que hayan tirado un update sobre esto porque había... Sí, sí, sí. Sí, para no dejarlo caer ahí en el olvido. Más aún que estamos sin todos los eventos como la E3, la Computec, la Tech, bueno, todos los eventos de informática y en general del mundo en los que se presentan estos, que el año pasado, bueno, se hizo más o menos lo que se pudo en videoconferencia. Creo que este año ya van a mejorar un poco más en las presentaciones y en eso. Sí, al menos si no tenemos las convenciones que tengamos este tipo de cosas. Claro, claro. Los que venían haciendo muy bien eso son los de Blizzard, con las Blizzcon, porque ellos ya lo venían haciendo. Pero bueno, yo creo que este año se van a poner todos las pilas con eso y vamos a... Bueno, te van a empezar a pasar las transmisiones, obviamente, quizás en algunas te cobren, pero si no, tarde o temprano van a aparecer en YouTube en algún lado. Tal cual. Medio raro. Solo queda esperar una fecha oficial de salida para este Age of Empires 4.